Un lugar estupendo para pasar la mañana es el castillo de San Jorge, que como todo buen castillo, se encuentra en lo alto de una colina. Por fin he llegado, Dios mío, casi me he dado una pájara, pero el esfuerzo ha valido la pena. Se trata de uno de los monumentos más visitados de la ciudad, ya que debido a su ubicación privilegiada, ofrece unas maravillosas vistas sobre el estuario del Tajo y gran parte de los barrios lisboetas. Este castillo perteneció a los romanos, a los árabes, a los visigodos. Al final pasó a mano de los cristianos, que ese día no estaban muy católicos, pero bueno, aquí pasó el tiempo, pasó el tiempo. Lo importante es que pasó el tiempo, el tiempo pasa y estaba el tío, este Manuel Enrique, que lo hizo en su residencia. Lo vio bonito y dice, coño, aquí tiene una vista preciosa, pues vamos a hacerlo en su residencia. Pero vamos, lo importante es que ya en 1910 fue declarado el monumento nacional y ya se tranquilizó la cosa. Y aquí pues ya puede venir cualquiera, por ejemplo, yo puedo venir. Sí, lo he dicho todo bien. ¡Gracias!